Hola a todos, estoy en un taxi en Bangkok y estoy yendo hasta el estadio de Muay Thai Racha de Mnong que es el estadio más famoso de Tailandia donde hoy Paul, otro chico que se llama como yo, mi tocayo Paul lucha contra un tailandés que se llama Tho Tho, un combate en el estadio más famoso de Tailandia entonces vamos a aprovechar para ver el combate de Paul y hablaremos del Muay Thai en este vídeo bienvenidos pues a otro vídeo de Mundo Nómada, si queréis viajar con nosotros entrad en mundonómada.com y rellenad el formulario de viajes a medida, pero por ahora pues vamos a ver el combate de Muay Thai empieza a viajar en mundonómada.com gracias este estadio fue abierto en el año 45, justo delante de donde están las oficinas principales del ejército tailandés Racha de Mnong Stadium bueno hoy hay 8 combates, aquí podemos ver que el de Paul es el número 2 aquí donde estamos nosotros cuesta 1500W y es una de las más baratas realmente casi todas las entradas son parecidas, ya se ve bien desde todos lados si quieres estar aquí debajo, al lado del ring, pues es un poquito más caro, tampoco mucho más creo que son los 1500W y estás pues muy muy cerca de los luchadores hay que levantarse por el himno real bueno ahí está Paul en el ring, está haciendo la ceremonia del White Crew y antes de ver qué tal le va el combate nos vamos a Chiang Mai a conocer un poquito mejor a Paul bueno son las 7 de la mañana y estoy aquí en Chiang Mai en el gimnasio donde entrena Paul se llama Sid Thailand Muay Thai Gym, Paul ha salido a correr y ahora vuelve vamos a ver cómo entrena y lo conocemos un poquito mejor bueno ya estoy aquí con Paul, hola, que para vosotros está a punto de luchar en el Racha de Mnong Stadium pero ahora vamos a conocerlo un poquito más y a ver cómo entrena estamos aquí en su gimnasio en Chiang Mai como os he dicho y me estaba contando que el jefe del gimnasio estuvo en España un tiempo y aquí pues hay varios españoles, de hecho allá hay dos que están entrenando ¿cómo se llama el jefe? el jefe se llama Thailand Pichin Chai ok Thailand Pichin Chai y estuvo ahí en Zaragoza porque un amigo suyo de muchos años que conoció cuando Thailand trabajaba para otro tío en otro gimnasio, ¿sabes? y ya se hicieron amigos y mantienen la relación, la relación, la relación y cuando Thailand dejó de trabajar en el otro sitio y ya se empezó a montar su gimnasio Misidro, se llama el chico, le empezó a ayudar ¿Lo invitó a ir a España? sí, no, 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 le ayudó también con el gimnasio aquí, ¿sabes? con el de Thailand en plan, a montarlo aquí y todo, ¿sabes? y después, en plan, durante estos años, antes del gimnasio, pues se lo llevó a España y Thailand ha hecho muchos seminarios por Europa porque realmente él o sea, fue una persona que es lo que se llama un Yod Muay, que es un basador de élite el jefe de este gimnasio fue un crack del Muay Thai, un campeón un Yod Muay, que fue campeón del Lumpini, del Racha y de Tailandia en 118 libras y realmente es muy conocido sobre todo es conocido porque el gimnasio donde viene lo llevaba un militar muy famoso ¿sabes? que era un gimnasio muy estricto que además que sacaba muy pocas peleas porque había muchísimos peleadores y entonces no había peleas para todos, ¿sabes? entonces, a lo mejor te preparabas tres meses y Thailand explica que claro, que si un día entregabas mal que te cancelabas la pelea, ¿sabes? y claro, eso para los tiendeses era una mierda porque necesitaban el dinero para comer, ¿sabes? entonces, claro, era un gimnasio de campeones en Tamra Pinchin Chai, en plan la Fórmula Pinchin Chai, ¿sabes? entonces era uno de los gimnasios de mejor fama que había en la época sobre todo a nivel técnico pero el gimnasio este era conocido porque eran muy buenos técnicamente, ¿sabes? este gimnasio está situado dentro de un resort que me comentaba que ahora no funciona a las afueras de Chiang Mai, es un lugar muy bonito y veo que aquí hay tanto tailandeses como extranjeros, ¿no? que hay 50% sí, 50-50 es un gimnasio 50-50 lo cual está bien porque también le ayuda al jefe del gimnasio a no solamente vivir de los peladores tailandeses lo cual le puede permitir que a lo mejor si ve a uno que aún le falta mejorar en algo no tener lo que mandar a pelear porque no depende de sus bolsas para mantener el gimnasio pero bueno, también le ayuda pues a poder tener un nombre claro, porque para el que no sabe nada de este mundo los tailandeses que hacen muetai aquí ellos no pagan por entrenar aquí sino que el jefe del muetai apuesta por ellos para que se conviertan en luchadores profesionales por supuesto en cambio los extranjeros en general pues vienen aquí a pasar temporadas y pagan para entrenar, ¿no? para que les enseñen muetai exacto la diferencia básicamente es que el tailandés es como un boxeador del gimnasio es como un futbolista, ¿no? para que me entendáis es una persona que tiene un contrato ¿sabes? que es su boxeador algunos tienen salario, algunos no tienen salario depende del acuerdo que hayan conseguido y entonces lo que hacen es que pelean por el gimnasio ellos tienen pactados un porcentaje de su bolsa por ejemplo pues le daño que es el 30% o el 50% y ellos entrenan aquí viven aquí viven aquí les dan de comer les pagan todo, 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 todo y a cambio cuando luchan les dan una parte de lo que ganan efectivamente y después también depende del acuerdo por ejemplo hay algunos proveedores aquí que también les pagan los estudios ¿sabes? aunque hay algunos aunque también aquí por ser boxeador hay muchas universidades que te quieren ¿sabes? que quieren como que vayas con ellos y te dan ayudas y tal como en Estados Unidos con el deporte sí, sí, sí porque a ellos les interesa porque al final como que el boxeador es como que una universidad estudiar como no, no lo que les apetezca por ejemplo el hijo del Thailand está estudiando empresariales el otro el chico este que te he dicho antes el bajito que es una estrella también empresariales además aquí se entrena igual o sea tengas 5 años tengas 20 se entrenas igual corres le pegas a los pao clinch o sea haces siempre lo mismo entonces depende de lo motivado que estén y del dinero que ganen ¿sabes? pero vamos aproximadamente vamos a poner que un tailandés con 25-26 años ya está pensando en jubilarse ya está terminando la carrera mucho antes que un futbolista porque también es bastante más duro que hay físicamente para el cuerpo sí, sí, sí y que también que empiezas mucho antes y la atrayas sobre todo es eso ¿sabes? porque al final si llevas 20 años haciendo lo mismo o sea vale te puede gustar mucho pero claro llega un momento en el cual pues yo que sé esta gente quiere tener hijos al final si vives aquí en el gimnasio ¿qué hijo vas a tener? o sea pues imposible como no lo tengas con la amante en el pueblo ¿sabes? o sea no vas a tener un hijo un hijo Paul tienes 20 años ¿no? sí ¿cuánto tiempo llevas en Tailandia? Pues bueno, pues vine por primera vez en el 2022, estuve ocho meses, me volví dos meses a España y ya llevo aquí otros ocho meses, o sea que ya llevo casi año y medio, año y medio, sí. Muy bien, ¿y cuántos combates has hecho en total de Muay Thai? Pues casi 30 combates, casi 30 combates, 28 o 29 creo. Muy bien, entonces ahora mismo hoy en día estás viviendo del Muay Thai. Sí, sí, sí. Yo a día de hoy, gracias a todo el trabajo que llevamos poniendo durante todo este tiempo, me ha permitido ya poder llegar a alcanzar unas bolsas en Bangkok que me permiten poder sobrevivir con el dinero que gano. Las bolsas son el premio, ¿no? Para el que no sepa de qué va esto. Bueno, el premio es lo que te pagan por combatir ganes o pierdas. Exacto. Vale. Sí, hoy hemos estado viendo tu rutina, desde bien temprano has ido a correr, después has ido a entrenar y por la tarde te vas a volver a entrenar y haces eso todos los días, de lunes a sábado, ¿verdad? Sí, el domingo es el Día del Señor, se dejanza. El Día del Señor. ¿Y cómo se llega a luchar a la racha de Mnong, al estadio de Muay Thai, uno de los más famosos de Bangkok, ¿no?, junto con el Lumbini. Sí, bueno, a ver, lo primero de todo es que es un camino largo, ¿no?, porque al final hay que pensar que es una cosa que nosotros muchas veces no entendemos de los tailandeses, ¿no?, que es que ningún tailandés ha empezado peleando en el racha Mnong, ¿sabes, Paul?, porque al final todos han empezado peleando en templos, en aquí, en ciudades pequeñas, en las provincias, empezando, pues tú, por ejemplo, si hablas con tailand, te dirá que su primera pelea cobró 50 bahts. Tailand es el jefe del gimnasio. El jefe de tu gimnasio. Claro, 50 bahts, o tú hablas con los chicos del gimnasio y que al final que nadie ha empezado con un nombre, y entonces te tienes que desarrollar, tienes que aprender qué estilo tienes, tienes que ir mejorando, pues en conclusión empiezas desde abajo, desde la inexperiencia, peleando en provincias, templos, y poco a poco, a medida que vas mejorando, pues llega un momento en el cual tu jefe del campamento te va a ver preparado y te va a proponer la oportunidad, pero tampoco es que a día de hoy el Muay Thai ya está muy politizado, ¿qué quiere decir?, que ya es una cosa que la puede practicar todo el mundo, ya no es como hace años, que hace años era una cosa súper cerrada, no sé si, como la película esta de Kim Bossert, ¿sabes?, del Van Damme, que coge, viene, que no le abre la puerta en el campamento, ¿sabes?, pues claro, antes era así, ahora ya no tiene nada que ver, y entonces ahora los estadios también se han convertido en una tradición turística, ya no solo para la persona que va a verlo, sino también para el pueblo extranjero que viene aquí a practicar el deporte, porque te dan la oportunidad de poder pelear en un estadio, gente que a lo mejor está haciendo su primera pelea, ¿sabes?, que no pasa nada, que el nivel, es lo que te estaba diciendo antes, no lo pone ni la promoción ni el estadio, lo pone tu rival, ¿sabes?, si te ponen un rival que es un asesino, pues claro, ya puede ser en el, aquí en Chiang Mai, en un templo o en el Racha, que es una pelada difícil, ¿me explico?, pero que ahora es eso, gracias a esa politización del deporte, también se ha transformado una atracción turística, los propios estadios para los extranjeros. Entonces, es el jefe del gimnasio el que decide que te ve preparado y te propone a un promotor, que es el que organiza los combates, te propone para que vayas a luchar contra alguien, por supuesto, ok, el combate que estamos a punto de ver tuyo, que vamos a ver después de esta entrevista, es un combate a cinco asaltos, ¿y cuál es la diferencia entre los que son a tres asaltos y cinco asaltos?, pues, a ver, la diferencia del Moetay a cinco asaltos con el de tres asaltos, la primera es la obvia, ¿no?, pues los asaltos, ¿no?, la primera, que es más largo, y la segunda es el ritmo de la pelea, a los cinco asaltos, normalmente el primero y el segundo asaltos están pensados para que los boxeadores demuestren sus habilidades y así los apostadores puedan decidir a qué boxeador apostar, ¿no?, aparte de eso, también a cinco asaltos hay una gran influencia en el resultado sobre las apuestas y éstas en plan modifican el porvenir del combate, también a cinco asaltos el pesaje es a la mañana y no es el día de antes. ¿El pesaje es cuando te pesan a ti y a tu contrincante para ver que estáis en el mismo peso? En el mismo peso pactado, no, porque hay veces que te dan una libra de más, pero a lo mejor si tú eres muy bueno y yo lo soy, pero no tanto y nos quieren cruzar, pues para hacerlo igualado los tecandeses, a mí me dan una libra de más, entonces tengo esa ventaja de peso, ¿sabes?, pero bueno, que sí, la diferencia es que el pesaje es por la mañana y a tres asaltos el pesaje suele ser el día de antes. ¿Qué más? Pues bueno, también, también qué más, qué más, qué más, el pesaje, el ritmo de la pelea, el estilo, las armas que puntúan a tres asaltos, puntúa más el hacer daño visible a tu oponente y a cinco asaltos en cambio es más, vamos a decirlo como el arte, el silapá, ¿no? La técnica con la que te muevas. Sí, exacto, ¿no? También es importante la forma, es complicado, ¿no? Pero al final si yo soy un boxador que yo utilizo mucho las rodillas y tú eres un boxador que utiliza mucho las manos y yo consigo llevar el combate a las rodillas, yo estoy imponiendo mi estilo, entonces eso puntúa a mi favor. Para ti. ¿Sabes? Ya no es simplemente el hecho, o sea, no es tan fácil como le ha entrado un puñetazo, es un punto, ¿sabes? En plan, le das aquí uno. No, no funciona así. En plan, al final se entiende el combate como un global, ¿no? Para que me entiendas, se entiende como los cinco asaltos y el primero y el segundo apenas puntúa, el tercero y el cuarto son donde más puntúa y tú en el quinto asalto, que esta también es una gran diferencia, es un combate en el cual yo, por ejemplo, he ganado clarísimamente, yo en el quinto asalto no tengo que pelear, o sea, yo tengo que irme para atrás y mantener la ventaja. Esperar que pase el round, que se acabe el tiempo, ¿no? Claro, y además si tú en el quinto asalto vas hacia adelante cuando has ganado, puedes jugar en tu contra porque los jueces pueden pensar que no estás seguro de ti mismo. Exacto, que no estás seguro del resultado, ¿sabes? Entonces, y si en cambio es un combate igualado, que eso a lo mejor alguna persona lo ha visto viendo un combate cinco asaltos, que en el quinto asalto se ponen a bailar. No sé si alguna vez lo has visto. No me suena de haber visto. Ah, bueno, cuando acabo el round, sí, claro, que se ponen a bailar y estoy súper bien. Claro, sí, sí. No hacen ver que están finos, que no están a tope. Exacto. Aunque están cansadísimos. Exacto, pero eso antes de que se acabe el round, ¿eh? Antes de que se acabe el round, ¿eh? Antes de que se acabe el round, porque está igualado. Levantar el brazo. Claro, porque está igualado. Entonces, como que los dos pesadores están seguros y como si alguno va para adelante, como intentando buscar esa ventaja de más, es como que tú ya estás asumiendo que ya, o sea, que sí que has perdido, que necesitas ese puntillo de más. Entonces, cuando está muy igualado, los dos pesadores paran, ¿sabes? ¿Y qué importancia tienen las apuestas en estos combates? Hombre, bastante. Al final es el corazón del deporte, ¿sabes? Es lo que lo mantiene. Muchos tailandeses les interesa al Muay Thai por el deporte y sobre todo por las apuestas. Todos, todos, todos. Tú piensa que en el estadio, bueno, ya lo viste el otro día en el Racha. Sí, lo están viendo ahora mismo en el vídeo, que está lleno de gente tailandesa apostando, que eso es algo que me sorprendió, porque en otras veces que había ido, no había tailandeses apostando, pero porque era Muay Thai de tres asaltos. Efectivamente. Claro, ellos solo van cuando es de cinco asaltos, porque pueden apostar. Exacto. No, no, y porque a ustedes asaltos no les interesa, porque lo que te he dicho, si le das la oportunidad a un boxeador novel de pelear, ¿qué interés despierta un boxeador novel a una apuesta? Nada, porque es una lotería. No saben, claro. Hay gente... Entonces los apostadores se lo preparan. Claro. Saben la trayectoria de cada combate, de cada luchador. Por supuesto. Se llaman Sean Muay's. Ok. Sean Muay's, que son básicamente expertos. Expertos de Muay Thai. Expertos de boxeo. Entonces, es gente que, pues yo que sé, a lo mejor tiene un canal en Facebook o un canal de line de pago que tienes que pagarle 300 bal mensualmente o lo que sea. Y es gente que, pues, ellos te dan tus recomendaciones. Te dicen, pues, este boxeador tiene mejor, golpea mejor con las manos, golpea mejor con las piernas. Yo creo que va a ganar. Viene de esta última pelea que no sé qué. Y te da, pues, las recomendaciones. Y también gestionan la apuesta, ¿no? Porque yo los veo ahí con el line que van recibiendo cifras de 1000 baht, 2000 baht, 5000 baht. Como que van organizando, recibiendo la apuesta de gente que está en casa y quiere apostar. Claro, pero esos son casas de apuestas. Son tíos que se dedican a gestionar la apuesta. Sí, ¿no? O casas de apuestas, en plan, bueno, casas de apuestas normales como las que son, como las que hay en España, ¿sabes? Ya. Pero que tienen también la opción de apostar en boxeo. Es muy curioso ver también cómo apuestan con las manos. Se comunican. Tienen un código de comunicación los apostadores. Sí, sí. Que con las manos se dicen a un a otro con quién apuestan, cuánto ponen y si cierran el... El trato no. El rojo, azul. Si es de esquina roja, si es de esquina azul. Ok. Y tampoco lo manejo. Si esto es en plan el que va ganando y esto es el que va perdiendo 3-1. Ok. El que va ganando y el 3-1 el que va perdiendo. Y ahí se comunican y se hacen apuestas. Claro. Porque está, el boxeador que va ganando es el que, en plan, se dice top, que es en plan el que va ganando y el ron es el que va perdiendo. Entonces te dan la cuota del que va ganando pues te dicen pues el rojo, el rojo gana 3-1, el rojo gana 3-1, el rojo gana 3-1 y es lo que hacen con las manos. Y creo... Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Si va para arriba es el que va ganando y va para abajo. Pero es curioso cómo se comunican con sus gestos. Sí. Y el tema de que el luchador pues para luchar en el Racha de Mdome pues solo por luchar ya gana un dinero, ¿no? Que es la bolsa que dices tú. Por supuesto. Pero después los que apuestan, si ganan dinero pueden premiar, ¿no? Que en el Racha de Mdome pues vemos a chicos que salen, han combatido ya y después se van a las gradas a buscar dinero. La chip que se llama, que es la inyección. Básicamente, es lo que... Por eso te decía que es como la sangre, el corazón que bombea en el deporte. Porque si hay buena... En plan hay gente que cobra buen dinero. Gracias a las apuestas. No, no, no. Hay gente que cobra buen dinero de bolsa. Pero gracias a las apuestas te permite que un tío que a lo mejor está empezando en Bangkok, que no esté cobrando tanto dinero, pueda tener a lo mejor una pelea que se vaya a su pueblo con 50, 60 mil watts. Porque una apostadora ganaba mucho dinero y decide compartirlo con el luchador. Claro, le dice, decide dar una propina. Como una... Aquí temprano un premio al buen desarrollo. Esto es algo muy paternalista y eso es algo muy metido en la cultura tailandesa porque en Tailandia los mayores cuidan de los menores y entonces esto realmente el que apuesta no tendría por qué hacerlo. Podría quedarse todo el dinero. Pero decide darle dinero al luchador para ayudarle. Y que fíjate que esto es algo que he hecho hasta yo. No con esto, pero... El hijo del jefe del gimnasio juega fútbol. Un día le fue a ver un partido, metió un gol y dije, vale, voy a dar 100 bats. ¿Sabes? Porque es cultural, ¿no? Se premia... Fíjate que es algo que al final que acabas haciendo hasta tú inconscientemente. Pero sí, y las apuestas es eso. Es un tío que ha ganado dinero y te quiere dar un premio. Y después también hay otras, hay otra cosa que es... Yo, por ejemplo, yo tengo un sponsor que es el primer ministro de Lampoon, que es una provincia de aquí abajo, que es un tío que me sponsoriza. Ese tío le paga dinero a Thailand, al jefe del gimnasio, para que mi nombre, para que su nombre sea mi nombre. O sea, yo en vez de... Pero aquí el nombre que tienes tú, o sea, es tu nombre de boxador y después es el nombre del gimnasio. Sí. Pero Thailand, en vez de que sea yo Paul Sid Thailand, que es el nombre de gimnasio, soy Paul Nyeoksoy William Lampoon, que es el primer ministro de Lampoon. Porque te patrocina él. Porque me patrocina. Y le paga dinero, no sé cuánto le dará al Thailand. Y ese señor lo que hace es que cada vez que gano, le da 10.000 bahts al Thailand. Como de premio, ¿sabes? Y es otra propina. Pero tú no llevas un nombre en los pantalones, ni nada. Bueno, mi nombre es de boxador. Claro, en el nombre que sale en la pantalla, sale el nombre del primer post. Curioso. Sí, sí. Y yo qué sé, es en mi caso, pero después, por ejemplo, algún compañero mío que tiene más nivel, ¿sabes? Tiene a lo mejor premios de 50 o 100.000 bahts, ¿sabes? De patrocinadores. De patrocinadores. Que claro, también normalmente esta gente también apuesta. Por eso te lo da cuando ganas, ¿no? Claro, ¿sabes? Y nosotros lo daría siempre, ¿no? Pero bueno, que sí, que es un patrocinador. Y los luchadores tailandeses pertenecen normalmente al gimnasio donde entrenan, porque han crecido desde pequeños, les han enseñado todo. Entonces, es como un club de fútbol y estos luchadores son del gimnasio. Claro, depende. O sea, no, 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 o sea, depende de lo de que llevan creciendo siempre con ellos. Y hay algunos que ciertas que no. Claro, al final, esto es como el fútbol, pues hay equipos que le gusta más la escuela, ¿no? ¿sabes? Y hay otros equipos que le gusta más fichar talentos, ¿no? O sea, también depende. Pero sí, normalmente, normalmente aquí lo que se lleva es, como ha hecho Paul, la cultura esa paternalista, ¿no? De que tú estás con, tú tienes un boxador desde pequeño y si tú realmente confías en tu forma de enseñar y en tu técnica e intentar hacer a ese boxador, pues, un campeón desde bien pequeño con una buena base. O después hay otros gimnasios que suelen ser los gimnasios más grandes, ¿sabes? Que sí, que esos se dedican más a comprar boxadores, ¿sabes? Porque, por ejemplo, nuestro gimnasio pequeño tiene seis luchadores tailandeses, no más. Hay gimnasios, como por ejemplo, yo que sé, el Pique Isen Chai, que es un gimnasio ahí en Bangkok, que tendrá 80 o 100. ¿Me explico? Esto es un gimnasio grande. Y eso, normalmente, no tiene gente de escuela. O sea, eso es gente que fichan, o a lo mejor un tailandés que entrena en una aldea pequeña, en un gimnasio pequeño, y cuando tiene una pelea grande, o que tiene una pelea grande, se va a entrenar ahí un tiempo, dos semanas, como para prepararse bien para una pelea importante, ¿sabes? Entonces cambia. Pero sí, tú no te puedes ir a ningún lado. O sea, tú, si eres un boxeador y tienes un contrato de tres años... Tienes que estar ahí en ese gelashop. Exacto. Y si no quieres, y si quieres estar en otro lado, tienes o que alguien comprarte, o tú comprarte a ti mismo, o parar de boxear hasta que se te haga el contrato, en el caso de que tenga fecha de caducidad, porque hay algunos que no tienen fecha de caducidad. ¿Y dónde, así como el fútbol o otros deportes, es fácil ver quién está al top, hay una clasificación mundial, ¿no? En el Muay Thai eso no existe, ¿no? No hay una clasificación general por peso donde digas, ahí puedo ver quién es el número uno ahora en este peso. A ver, realmente en el racho sí que se puede. En el racho, en el racho, en el estadio donde estás luchando tú. Sí, ahí en plan, en el ranking. Tiene un ranking propio. En la página web. En la página web. Ranking de su estadio. De su estadio, claro. Luego, a ver, no sé tal, pero hay indicadores, como por ejemplo el que tenga un cierto cinturón... O el premio más prestigioso, yo creo que hay, a mi ojo, que bueno, yo creo que es el depredador del año, que es que básicamente, el Jot Muay, que es que básicamente eres el mejor boxador de todo el año, en todos los pesos. ¿Este quién le otorga este premio? Pues el SAT, el Sport Autoridad. Que es la Federación de Muay Thai. No, no, la Autoridad de Deportes de Tailandia, entonces ese sería como el título de los más prestigiosos. Yo creo que sí, yo creo que sí, porque significa que en un año, y normalmente el Jot Muay, en teoría, en teoría que luego también al final hay politiqueo, pero en teoría se le da a la persona que ha podido pelear con todo el mundo. Y ese siempre ha sido para un tailandés, supongo, nunca se le han dado. Nunca se le han dado, bueno, Ramón Décars, creo que lo tiene, que es un holandés que estuvo aquí y le dieron el, creo que el pelador del año. Un año. Un año, sí, sí. El más famoso es el Bwakao, ¿no? No sé cómo se pronuncia su nombre. Sí, Bwakao. Ese tío es el pelador de Muay Thai más famoso, su cara está en todos lados, en Tailandia. Yo a este tío lo he visto en Silom Complex, de compras, comprándose relojes, con 10 tíos detrás, amigos suyos, como acompañándole, ¿no? Como haciéndole un poco de guardaespaldas. Este es una estrella del rock, ¿no? Sí, 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 por supuesto, es un súper, al final... Y tiene un gimnasio también. O sea, aquí en Chiang Mai, en Meteng, no está muy lejos, estará a 30 minutos y es una pedazo de villa, es un complejo que flipas. Claro. Este señor, el boxeo, le ha cambiado la vida. Ha ganado mucho dinero. Le ha cambiado la vida a él, a su familia, a sus hijos, a sus amigos, que lo siguen por todas partes. A todo el mundo. Sí, sí, es una barbaridad. Entonces, este es como la estrella más famosa, ¿no? En cuanto a mediáticamente hablando. Sí, sí, mediáticamente, probablemente sí. Ahora también hay, gracias al One, también se está... El One Championship, que es un evento que se hace en el Lumpini de Bangkok, ¿no? En el Lumpini, también a veces se hace en Estados Unidos, ¿no? En Singapur, ¿no? Sí, pero sí, la base está aquí en Bangkok, en el Lumpini, que se hace viernes. Se hace el One Lumpini, que es como el pequeñito, que es como para desarrollar nombre dentro de la promoción. Y después tienen el One grande, que es lo hacen los sábados a la mañana, que es donde realmente está, pues, el dinero y los mejores peladores, en teoría. Pero que, bueno, también te digo que el One, a mi gusto, explota un poco a los tailandeses, en el sentido de que piensa que, claro, al final un tailandés para pelar en el One, a lo mejor tiene que... O sea, tiene que ser un tío con bastante ya nombre, ¿sabes? Estamos hablando de 100 peleas, campeón, ¿sabes? Y si tú peleas en el One Lumpini, que es el de los viernes, el bono es más pequeño que el del One grande. O sea, que ganan mucho dinero, pero no pagan muy bien, ¿no? Claro, o sea, por un tailandés sí, pero lo que no tiene sentido es que un tío de 100 peleas, que es un tío que ha sido campeón y tal, cobre 10.000 euros en el caso de que haga una pelea divertida, y en cambio luego un tío que pelea en MMA el sábado, que a lo mejor tiene 6 peleas, si gana y hace una pelea divertida, se lleva 50.000 dólares. Ya gana mucho más. Claro, en plan, por eso es lo que te digo, que creo que están como explotados en el sentido de que, de que al final, pese a tener mucho más recorrido, corran menos. Pero bueno, también viene de la mano de que al final una cosa vende más en la otra. El MMA también es mucho más famoso, ¿no? Claro, claro. El Muay Thai al final es una cosa de Tailandia, para ellos es como un soft power, porque es todo nacido aquí en Tailandia y es famoso en todo el mundo de luchadores de Muay Thai. Sí, sí. Es un mundo muy grande, que antes quizá tenía una fama un poquito más turbia y cada vez es como más conocido y es un deporte como más aceptado. Incluso en los Juegos Olímpicos creo que también hubo un evento de Muay Thai, aunque no es deporte olímpico, pero sí que hubo un evento de Muay Thai y cada vez es más famoso y más conocido, ¿no? Sí, sí. Está politizado ya el deporte, ¿sabes? La palabra es esa. Que está politizado y está pensado para que todo el mundo lo pueda practicar, ¿sabes? O sea, al final estamos hablando de que... Ahora estoy hablando a nivel mundial, no a nivel de Tailandia, ¿eh? A nivel mundial comparas el porcentaje de gente que es boxador profesional con la gente que simplemente lo practica por hobby y yo no creo que pase el 1%. Ahora, aquí en Tailandia es al revés. Tailandia es de la gente que practica Muay Thai, lo practica porque... Para ganarse la vida. Para ganarse la vida, efectivamente. Claro. En Bangkok empieza a haber gimnasios así más para recrear. Sí. Combates recreativos y tal, pero poco. Poco. Los tailandeses que están en Muay Thai es para ellos una profesión. Efectivamente. Pero es que hasta aquí en Chiang Mai, o sea, tú piensas que en Chiang Mai a lo mejor peleas y cobras 2.000 bahts. Pues hay gente que tiene que pelear dos o tres veces. Un montón de veces. Dos o tres veces a la semana, cuatro. En plan, yo he visto a gente pelar en un estadio, coger la moto, irse a otra y pelear otra vez. Y en el Muay Thai hay como mucho respeto por el rival, ¿no? Y cuando acabáis el combate, por ejemplo, os vais a saludar al gimnasio contrario, ¿no? Incluso te da de beber, ¿no? El entrenador. Te moja la cabeza. ¿Cómo es toda esta ceremonia? ¿Qué es esto? ¿Por qué se hace todo esto? Pues mira, pues, primero de todo, depende de si tú eres el mayor o el pequeño. Si tú eres mayor que tú o contrincante, tú no te tienes que poner de rodillas. Y si eres el pequeño, sí que te tienes que poner de rodillas. ¿Sabes? Al terminar el combate. Para mostrar respeto al... Bueno, puedes. Puedes hacerlo, puedes hacerlo. Si quieres, claro. Hay quien lo hace, quíquelo. Claro. Exacto. Para mostrar respeto. Después, es tradición también ir a la esquina del rival, que te den agua y te mojes la cabeza. Que ya sabemos que la cabeza, por ustedes, es que te toques la cabeza. Es un lugar sagrado. Es un lugar sagrado. Está eso. Entonces, tú después vas a tu esquina y después depende de cómo haya sido el combate. Si ha sido un combate igual, aunque te tienes que seguir haciendo como que tal, ¿sabes? Pues sigue dando vueltas y si está claro que has perdido, es que ni te esperas a que des la decisión. Ya te estás bajando del ring. Ya te puedes ir. O sea, ya te puedes ir antes de que el árbitro ya... Y después del combate hay algún tipo de interacción con el rival o con el gimnasio contrario, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Comentáis la jugada, cómo ha ido? No, comentáis la jugada tampoco. Para empezar, también hay un tema idiomático que lo complica. Le pides perdón, ¿no? En plan, es típico si os pedís perdón, ¿no? Porque al final, o sea, si encima del ring tu objetivo es hacerle daño, pero tú no quieres matar a nadie, amo. Yo al menos, yo no quiero matar a nadie, ¿sabes? O sea, me explico. Entonces, nada, os pedís perdón, tal, no sé qué, buen partido, bien hecho. Y ya está, y después, pues también depende de cada persona. Hay gente que sí que más, que habla más, también depende de cómo haya sido la pelea, ¿sabes? No es lo mismo a lo mejor que alguien se haya quedado muy tocado, pues a lo mejor ese tío a lo mejor no tiene tanta ganas de hablar. De verte, ¿no? Claro, o sea, me explico. O sea, tú que has perdido muy catastróficamente. Pero hay como mucho respeto, ¿no? O sea, así como en el MMA este que yo no tengo ni idea ni lo sigo prácticamente. Pero sí que ves que antes del combate, como que los rivales hacen un show y se insultan y tal, esto en el Muay Thai no existe, ¿no? Hay respeto antes, durante y después. Sí, 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 efectivamente. O sea, eso sería completamente impensable. Perderías la cara, o sea, para un mundo tailandés, un tío que hable mucho, que diga lo que no, como que perderías respeto de la gente, ¿no? Por supuesto. Por no comportarte como eres. Y también tú piensas que al final estás representando un gimnasio y ese gimnasio tiene una reputación, ¿sabes, Paul? Puedes hacerle daño a reputación, según. Claro, si yo, por ejemplo, yo soy boxeador de Tailand, ¿no? Y Tailand tiene un nombre, ¿sabes? Tiene un nombre, tiene como su marca, ¿no? Que el boxeador que viene de su gimnasio, pues es un tío completo, que lo hace bien y tal. Y tú coges y le ensucias su marca, pues hombre, pues el jefe, ya no se lo estás perdiendo tu cara. Al igual te echa de gimnasio, te mete una bronca. Sí, sí, pues no, no, en plan, no es algo extraño, ¿eh? Claro, claro. O si no te la metas ahí mismo... Si no vas, por ejemplo, a saludar al gimnasio rival, pues el tío se te puede quejar, ¿no? Porque no fuiste a la... Sí, sí, te puede decir, oye, bueno, a ver, también depende de cómo... Está representando su marca. También puede ser como desde ciente haya sido. Los tailandeses también entienden que nosotros no somos como ellos y que no lo sabemos todo. También lo entienden. Puede ser algo que sea una gloria. Claro, que no pasa nada, que al final también estamos aquí aprendiendo y la cultura, el idioma y todo. Claro. Que no te lo sabes todo, vamos, ni yo tampoco lo sé todo. Y entonces, a lo mejor haces una cosa que tú te piensas que sí que es respetuosa, pero otra que no, ¿sabes? Que no pasa nada, que ellos lo entienden, ¿sabes? Y una cosa, la ceremonia del White Crew, es la ceremonia que se hace antes del combate, que normalmente el boxeador pues hace una serie de bailes. Y no vi, en tu caso, no me acuerdo, está en el vídeo, lo veremos en la cámara, pero hay gente que se lo toma más en serio, otros en menos, los movimientos que haces, que los decide, es totalmente libre. Bueno, primero de todo, cuando son peleas televisadas, no te dejan hacerlo largo. Claro, porque no te dejan hacerlo largo. No puede durar mucho, ¿no? Exacto. Hay que ir al grano, claro. Pero cuando es una pelea de una velada de soft power del gobierno, de hecho te dicen que lo tienes que hacer largo, como para ensalzar ese arte. Es un poco de parte de la cultura. Sí, exacto. Pero bueno, básicamente el White Crew es una danza que se hace como para honrar al maestro y a tu familia, o a todas las personas que te han hecho llegar hasta el momento en el que estás. Y se suele decir que cada gimnasio tiene la suya, pero realmente yo te diría que es más, que viene más de las provincias, o sea, más de, por ejemplo, la gente... Supersticiones también, ¿no? Es un poco supersticiosa ese baile, ¿no? Claro, si no es lo mismo una persona que es musulmana, es un tío que es budista, uno cristiano, lo hacen diferente. En general, cada uno tiene el suyo, el que mejor se le dé... ¿Sabes lo que quieras, como quieras? Yo, por ejemplo, en mi caso, mis pasos, yo practiqué un poco y dije, bueno, este se me da bien, este lo meto, ¿sabes? Ya está. Pero también es porque al final yo no soy tailandés, ¿sabes, Paul? Es lo menos importante del combate para ti, ¿no? Claro, yo lo hago porque para mí es importante mantener la tradición, el respeto... ¿Sabes? El simbolismo del combate... Claro, y yo hago por eso. Para que yo no soy budista, me explico, o sea, yo... Ya. Entonces, para mí es diferente, pero sí, para un tailandés es como ese momento de calma, de no... de pedir protección... Pedir protección a los espíritus, también, claro, es una cosa supersticiosa. Además, gracias con el rival. ¿Cómo se llama esto que te ponen a la cabeza? En Moncón. En Moncón. Que también es una historia supersticiosa para... Y pides protección para ti y para tu rival. ¿Sabes? Que esperas que no te pase a ti nada malo y a tu rival tampoco, ¿sabes? Pero al final, si la otra persona se gana la vida boceando y se rompe el brazo y tiene que estar cuatro meses, cinco parados, pues, hombre, claro, le estás jodiendo cinco meses de su vida, que a ver cómo come el señor, ¿sabes? ¿Me explico? O sea... Y además de este ritual, ¿hay alguna otra ceremonia, alguna otra superstición o...? Sí, sí que hay muchas. Hay muchas, por ejemplo, el Moncón no puede tocar el suelo, ¿sabes? Tiene que estar encima de las cuerdas del ring para que proteja el ring, tienes que pasar por arriba de las cuerdas porque lo tienes puesto y el Moncón no puede pasar por debajo. Hay muchas normas. Después, por ejemplo, con las chicas, en teoría, esto ya está cambiando gracias al mojito de entretenimiento, pero antiguamente una chica no podía aguantar el Moncón porque se decía que era mala suerte, las chicas tienen que pasar por debajo de las cuerdas y no por encima. Porque se piensa que la vagina es algo impura y que no puede pasar por encima. Ya está cambiando, ¿sabes? Gracias a Dios. Pero bueno, que esto se ha llevado... Pero aún está, aún está. También el Muay Thai es un mundo que es muy tradicional. Los tailandeses que se dedican al Muay Thai son tailandeses muy tradicionales en general. O sea, es un deporte importante en Tailandia, pero en Tailandia el deporte número uno es el fútbol. O sea, la gente joven en Bangkok, en las ciudades, no sigue tanto el Muay Thai. Es más, gente de mediana edad, también hay jóvenes... El 95% de la gente que ve Muay Thai apuesta. Es porque apuesta. Es porque les gusta el mundo las apuestas. O sea, el otro día en el Racha ya lo tuviste que ver. ¿Cuántos tailandeses se habían sentado? No, estaban todos un fire chillando como locos. Que es lo que le da gracia también al combate, porque le meten un ambiente... Los tailandeses en cada golpe chillan como locos y crean un ambiente como más interesante. Porque inconscientemente también influye al juez, ¿sabes? Tú aunque no quieras como juez... Claro, escuchan los gritos cuando has dado un golpe... Claro, pues el juez dice, uy, pues a lo mejor sí que... Pero inconscientemente, que no es... Y entre round y round, cuando te sientas y te lavan y te hacen los masajes y todo eso, y te dicen algo, ¿el luchador escucha las recomendaciones que le dan? Sí, sí, sí. Estás como muy... Sí, pero los tailandeses en verdad que en dar consejos entre esquinas son un poco... En España te explican, no, mira, cuando el otro tira la derecha, tú le tiras el hiking, no sé qué... Cuando tal, los tailandeses en más... Escúchame, tira pa'lante, chuta con la derecha... O sea, no... Más básica la recomendación. Más básica... Pero yo también lo veo bien, porque si tú estás ahí reventado... No estás pa' escuchar. No estás pa' escuchar. Estás pa' descansar y... O sea, estás pa' que te den indicaciones, pero... Pero básicas. Tienen que ser sencillas, claro. Claro, porque no estás pa' procesar muchos datos. No te pueden decir, después de la derecha tiras el hiking izquierdo y cuando... O sea, no sé qué... Porque no funciona así. Te entras por un lado y te sale por el otro. Claro. Y después es curioso porque... En plan, pasa mucho que un apostador coge y va a tu esquina, de repente, ¿sabes? A darte un consejo. Sí, de repente... Pero bueno, no es un apostador random, ¿eh? Nuevamente el gimnasio... Es un tío importante, claro. Tiene... O apostadores que suelen apostar por su gimnasio y se conocen, ¿sabes? Y... Bueno, tal. Y que viene el apostador y de repente te empieza el consejo de un tío que... Lo ves y dices, ¿quién coño es este? ¿Sabes? ¿Quién es este tío que no lo conozco de nada? Y... Eso. Y te empiezan los consejos o te dan... O te explican la propina. Porque la propina es transparente. O sea, ellos la dicen. Lo que te van a dar. Lo que te van a dar en trasaltos. Tú a lo mejor estás en el cuarto y te dicen, oye, tienes una propina de tanto. Y te están diciendo... Para motivarte. Claro, para motivarte. Claro. Y ahí es el problema. Porque ahí ya entonces sí que no hay... Ya ni te dicen ni que tiras el middle. O sea, ya ni te dicen ni que chutes. Ahí solo te dicen, tío, chaval, espabila que tienes tanto dinero en la cabeza. Sobre todo y son gente de provincia. Porque normalmente los tailandeses que se han dedicado a esto desde pequeños. Son gente que viene de clases humildes, de pueblos. Y es un poco una manera de salir del pueblo, ¿no? Y ganarse la vida y tener éxito en la vida económicamente. Es como el fútbol en Brasil, un poquito, ¿no? Por supuesto. Claro, al final, piensa que los basadores, por ejemplo, en mi campamento, llaman al jefe de los gimnasios y lo llaman padre, ¿sabes? Y es algo muy típico, también, por lo que te he dicho de la cultura fraternalista, ¿no? Claro. Porque al final les están dando una oportunidad a un chavalillo que a lo mejor, si no fuera por eso, pues se hubiera dedicado a otra cosa. Que no pasa nada. Pero claro, al final el Muay Thai, como ellos dicen, te da una oportunidad para un futuro mejor. Porque si tú acabas siendo campeón, ya no... Mira, por ejemplo, el jefe del campamento, él fue campeón y ya no se lo hizo dinero como operador, sino era después de ello... Tiene la fama, puede ser un campamento... Y la gente quiere entrenar con él. Aprende esa disciplina, el saber superarse, también, no sé, el ser agradecido, ¿sabes? Con las pequeñas cosas, porque al final que un entrenador te dedique tiempo, ¿sabes, Paul? Jope, tío, hay que estar agradecido porque ese señor no tendría por qué hacerlo. Al estadio, cuando estás ahí esperando que aún no te toque luchar, ¿qué te pasa por la cabeza cuando estás ahí esperando que te toque? ¿Estás pensando en el combate o intentas pensar en otra cosa? ¿Te pones música? No, a mí no me gusta. Yo cuando yo estoy de camino al estadio, dejo el móvil. Ya no tocas el móvil hasta que termine el combate. No, no me gusta. No me gusta. Me gusta estar concentrado, me gusta estar pensando en lo mío. Pero bueno, también, que al final que esto depende mucho de cada persona y de lo que le vaya bien, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me gusta pensar, a mí me gusta pensar que eso, pues, en todo el esfuerzo que le he metido, que le llevo poniendo, toda esa gente que ha puesto su granito de arena en que yo pueda estar allí, en todo el trabajo que llevo a mis espaldas, las veces que lo he conseguido hacer y lo había, y lo he... En todas esas veces que pensaba que no podía hacerlo y lo he podido hacer, en todo el entrenamiento de la espalda. No sé, intento hablarme bien, ¿sabes? De forma positiva, con un autodiálogo positivo, de decirme que soy capaz, de, pues al final, intentar cuidarme un poco a mí mismo, siendo positivo y pensando, pues eso, que no pasa nada, que al final, yo tengo la suerte que ya, a ver, que no soy un tío con 100 peleas, me explico, pero que ya no lo he hecho, que ya no es la segunda vez que lo hago, que ya sé lo que es, que no me da miedo, que no me da miedo que me peguen. Y en este combate en Rachabendón, estás en el vestuario con tu contrincante, ¿no? Uno frente al otro, uno al lado del otro, uno en una esquina y otro... Sí, sí, al lado, al lado. A lo mejor me estoy vendando aquí y el otro chico allí. Se está vendando, se está preparando. Se está preparando, te hacen el masaje en una mesa allí y a mí en una aquí. Muy bien. Y ya está, ¿sabes? Y no pasa nada. No, no, que va, que va. Pues, muy bien. Pues muchas gracias, Paul, por tu explicación. Vamos a ver ahora el combate de Paul. Vamos a ver qué tal le va. Y si os interesa su contacto, pues os dejo su Instagram en la descripción. Podéis seguir el Instagram y podéis mandar algún mensaje si os animáis a venir aquí a entrenar con él en el gimnasio de Chiang Mai. Y si queréis ir a ver Muay Thai en Bangkok, pues tenéis el Estadio Rachabendón. Más información en la descripción y también los domingos en el Channel 7 también hay buen Muay Thai. No hemos hablado de ello. Sí, sí. Pero Paul me decía que hay el mejor Muay Thai también ahí. Sí, sí, el mejor. Una vez a la semana, eso sí. Y es gratuito. También os dejaré información. Vale. Pues nada, vamos a ver tu combate, a ver qué tal te va. Vamos allá. 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 Bueno, empieza el primer round de Paul, vamos a ver qué tal le va el combate. No, 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 no. Bueno, bueno, Paul ha salido muy fuerte. Y está, por lo menos el primer round lo está dominando. ¡Venga! ¡Venga! ¡Ve, Paul! ¡Ve, Paul! ¡Ve! 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 Yo creo que los primeros rounds suelen conocerse un poquito y no van a tope, sino que van un poquito con la calma, porque saben que aún les quedan unos cuantos rounds delante. Al lado tengo un tailandés que está aquí con el móvil y está gestionando apuestas desde la aplicación de chat y con el teléfono. Bueno, le envía gente desde sus casas, apuesta por este y por el otro y él lo gestiona desde aquí. ¡Ve! 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 ¡No, no, no! ¡No, bueno! Gol ha tumbado Está tumbado en el segundo round ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está! ¡Está acabado! ¡Eeem! ¡Tú tan esto! ¡Ven! 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 En ese momento merecido después del duro entreno, ganar aquí en H&L ¡Ven! 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 Y ahí vamos dar respetos a su rival un abrazo ¡Ven! 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 Bueno, ya veis que Paul ha ganado, no solo ha ganado sino que ha fundido, así que enhorabuena a él. Si queréis le podéis seguir en Instagram, lo voy a dejar en la descripción o en el primer comentario. Y nada, un saludo, nos vemos en el siguiente vídeo.